Módulo académico de aprendizaje termofluidos unidad didáctica 1 selección de fluidos a partir de sus propiedades bienvenidos a la unidad didáctica número 1 denominada selección de fluidos a partir de sus propiedades con el estudio de esta unidad usted estará en capacidad de seleccionar un fluido a partir de sus propiedades según sea requerido para un procedimiento técnico o especificaciones dadas del fabricante en el contexto del sector del transporte terrestre pasajeros y carga esto le permitirá adquirir un lenguaje técnico para realizar funciones de apoyo a la gestión en la planeación y seguimiento de los programas de mantenimiento de automotores del sector mencionado donde esté presente la mecánica de fluidos para tal fin el desarrollo de la unidad se plantea a través de cinco actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación con las que podrá lograr ejecutar los criterios de desempeño definidos para esta unidad didáctica la estrategia metodológica que se utiliza a lo largo de esta unidad es la del aprendizaje basado en problemas y en este caso serán problemas del contexto del sector transporte terrestre de pasajeros y carga al desarrollar las distintas actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación usted deberá seguir las instrucciones dadas en cada una algunas lo llevarán a la lectura de documentos otras a la observación de vídeos de apoyo y la lectura de presentaciones entre otros para poder realizar las tareas interactivas de aprendizaje de esta unidad para apoyar de forma eficiente la gestión de los planes de mantenimiento de los automotores usted llevará a cabo el estudio de las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación a través de las cuales obtendrá mejor comprensión sobre la terminología utilizada en estos planes en relación a estos asuntos empleo y manipulación de los diferentes fluidos utilizados en las operaciones del transporte terrestre pasajeros y carga cuáles son y cómo se calculan las fuerzas de presión que los fluidos ejercen sobre las superficies identificación de las fuerzas de flotabilidad que ayudan a darle apoyo a los cuerpos parcial o totalmente sumergidos en un fluido ¡Gracias por ver el video!